El Ayuntamiento de Villa del Río patrocina la emisión del Carnaval de Villa del Río. ¿Tú sabes cuántas horas han tardado estos tíos en presentar? ¡Catorce mil! ¿Tú sabes cuántos puntos me sacó la chirigota de la mami el año pasado? ¡Catorce mil! ¿Tú sabes cuántas cosas va a sacarle el puig de mona a Pedro Sánchez? ¡Catorce mil! ¿Y sabes cuánta gente de tu barrio oposita para correo? ¡Catorce mil! ¡Catorce mil! Ya están aquí los carteros, ya están aquí. Ya están aquí los carteros, ya están aquí. Los carteros de Cajistrito aquí se presentan. Se lo explico para que ustedes no se me pierdan, no se me pierdan, no se me pierdan. ¡Carta, carta traemos! ¡Carta, carta! ¡Carta, carta traemos! ¡Carta, carta! El del Catorce mil uno es el más carnavalero, porque va desde Colón hasta la calle Montero, de Tendilla a Corredera. Está el Catorce mil dos, el de izquierda y derecha, lo mismo que el Rafa en Corcón, no reparte ni una carta, el del Catorce mil tres. No hay vecinos en Jodería, no hay vecinos en Jodería, son buquismos a la alquiler. ¡Carta, carta traemos! ¡Carta, carta, carta traemos! El del Catorce mil uno es el más carnavalero, pero no hay vecinos en Jodería, no hay vecinos en Jodería, no hay vecinos en Jodería, no hay vecinos en Jodería. ¡Carta, carta traemos! ¡Carta, carta traemos! ¡Carta, carta traemos! ¡Carta, carta traemos! Si tú quieres ser feliz, vente conmigo a Sanchuelos, que aquí juntos encontraremos un montón de carnavaleros. ¡Carta, carta traemos! 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 No me lo da, tío, a los focos, por Dios, que se me muere esto un poquito. Esa no es la primera vez que estás jugando aquí. Vamos, vamos, correo, espera, correo, espera. Cuidado, cuidado, cuidado. Correo, cuidado. ¿Qué lleva? ¿Las luces en la ecu? Con eso te muerta la Corte Civil. Es una Vespa Lamborghini, Rafael. Cartita certificada. ¿De dónde viene? Diputación de Córdoba. La dejo en tus manos de tiempo. A ver qué pone aquí, te lo comprobemos. Si por mi tierra tú pasaras algún día... Pues bueno, vamos a leer la carta, ¿no, señores? Vamos. Vamos, vamos. Un momento. En la va de carta. Bueno, tú no. No me vaya a pisar. Si por mi tierra tú pasaras algún día... Te habrán dicho que tienes que visitar. Que si los patios, la mezquita o judería. Pero hay más cosas que aquí puedes encontrar. En Almodóvar, un castillo que decide. Engañé del huerto del francés. En priego fuente del rey. Su beticay. Su beticay. Carcahuay. Para embriagar. Un vino de montilla y de moriles. Sin olvidar aguilar. Fuente genil. Ding dong. Que me ilumina como si fuera un lucero. Y se fardí. Ding dong. Tengo a Lucena tres culturas pa' aprenderlo. Y para ver. Campos de estrellas en los llanos de mi piel. Dime la literatura. Eso es. Dentro de fuente o vejuna. De villa del río a suelo. Los pueblos blancos enteros. Mi pueblo bolivarero. Pozo blanco se desvive. Hay por subir entre luna. Que en Córdoba compañero. Tiene todo su terreno. Lleno de luz y cultura. Que al catorce y el catorce. No se acaba. Solo inicia. Lo ello de nuestra provincia. Lo tienes que hacer. Cárese. No te lo voy a entrar, hombre. No te lo voy a entrar, hombre. No, no te lo voy a entrar. No estás buscando. No te lo voy a entrar, hombre. Llega donde viene el correo. Esperamos por ahí. No huele a pintura. Vi blanqueado esto y no. ¡Suscríbete! Corre, hombre, como si no lo supiera. Ya fue. ¿Estás feliz? Como si hiciera gracia otra vez. Vamos a poder ir, vamos a poder ir, vamos a poder ir, vamos a poder ir. Vamos a ser al principio de reír. ¡Corre, hombre! ¡Venga! ¡Carta sentida! ¡Carta sentida! ¡Carta sentida! Esa chiquilla, por eso. No te caigas, corazón. Siéntate, cariño, que está esto empinado. ¿Habéis hecho el teatro como del revés, no? El sector Bernardo. ¿Para que me duele el cuello de a cantar así? Me estoy cantando para quedar tulo, eh. Salís de vez en cuando reescuchamos. Carta certificada. Estoy viendo que acá es mi primo, ¿no? Lo que pasa es que no tiene la gafa puesta, Vitor. Certificada, pero... Pero va con retraso, Raffalín. Va de noviembre esto, va con retraso. Aquí se le han pasado uno a otro. En tus manos están. Bueno, a ver qué funes. Més de noviembre. ¿Qué es del mes de noviembre? Bueno, pues ya está. Vamos a ver qué es lo que hay. Vamos. 3 de noviembre, cara al sol, camisa nueva. La España unida entró en manifestación. La de los boscos, galletanos, genoveva. Coparón, plazas de toitas, la nación. Los que otras veces también se manifestaron. Para no ver casarse a un maricón. La que no quiso aprobar nunca el aborto legal. La que salió con gritos y proclamas falangistas. Sin vergüenza y sin pudor. También salió. Dindo. La España fija de tertulia mañanera. Que no entendió. Dindo. Que en el país haya naciones de primera. Y su sentir allá en el norte consigue más que aquí. Negociando por España. Y viviendo año a año. De estos siguen a su gente. Que vatos y catalanes sean más independientes. Si tú sientes de tu envidia. Por ver que en Andalucía no se habla en el parlamento. Y si entre juntos estos no llores por la amnistía. Haz que la voz de tu tierra en Madrid se tenga en cuenta. Pa' hablar de tu patria sedienta. ¡Gracias! No sé. Leemos. Niño. Correo para de nuevo. ¿Vale? Poco, poco. Niño. Te he dicho que son telegramas. Los cortos son los telegramas. Pues telegramas lo acorto, Raffalín. Lo acorto. Telegramas de un hospital para cuarto milenio. Sí. Y luego el otro está jugando ahora. No viene uno de los que están jugando en Linares ahora. Esta misma. Ya. Y esta es... Sobre el campo la verdad. Esa es del Polini. Para el Córdoba. Para el Córdoba. Bueno, pues ya está. Pues vamos a empezar por el del Córdoba. Pues sí, Córdoba. Vámonos. Vale, vámonos. Pa' Carrasero. Vámonos. 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 Correong. Correo. Si quieres pagar en manos la L tollega. Ahí nos tiene en correo. Y si te va siete meses con un muchacho o una muchacha y no pasa ahí del romeo. Correo, 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 correo... Dicen que en Cádiz ven pasear Una presencia en el hospital Que asusta toda la planta Jerez también tiene aparición Un viejo se sube al ascensor Se fuma luego en la cuarta Se sabe que en Córdoba además Nos podemos encontrar Con almas errantes que habitan en la seta Y tienen casi más sangre que un senador Y no habrá tratando todas sus cadenas Yo digo que no hay fantasmas Seguro no es el problema Es gente desesperada que lleva tres años Ahí aguantando en sala de espera Si quieres mandar una carta certificada Correo Si quieres mandar una carta internacional Correo Si quieres pagar en mano la muñeca Ahí no tienes un correo Y si llevas siete meses con un muchacho O una muchacha Y no pasas ahí del rodeo Correo, correo, correo Muchas gracias 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 Aplausos Por la tarde hay que firmar Sí, 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 es verdad Algo sobra, algo sobra Saca el vuelo y dice Caballero, firme usted aquí Ruina, 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 ruina Viene María Jesús Montero o alguna de esas y... Dale, vamos Vámonos Todos los caminos de mi linda Me llevaban al correo De pequeño jugaba De extremo en la camiseta Al siete y escuchaba ¡Qué paquete! Ya no me dicen lo mismo Luego cuando era adolescente Me apunté, me guardeando Yo quería ser protagonista Pero trataba la vista que el actor Más me repartó En mi época De juventud yo quería Ser evidente Para adivinar bien el futuro Y también cosa del burro Echarle carta a la gente Después de tantísimas señales Me propósito Pa' correo Que lo supe 178 veces Y me decía la gente Abatado de correo Y ahora cobro del estado De lunes a domingo Yo he estudiado Pa' conseguir mi sueño De ser funcionario Pero lo importante No va en el temario Y ahora voy a explicarte a ti Para ser cartero Tienes que tocar los huevos Tu debes llamar a tu hombre Si el vecino está durmiendo Con un buen cartero Y me abra con la cara Y... ¡Buenos días! Sea una cesta planta De un bloque de la Fuerza Santa Pues yo te pido que baje al portasi Por la cara en el buzón No cabe Aunque sea una cajita así Si tú llevas en casa Parado toda mañana Esperando encerradito Pa' recibir una carta Por yo por Ausente Y luego a comer cola ahí ¡Pari! ¡Chacho! ¡Mira que te traigo! Te traigo los tangas del Chase Bonito, bonito Que valen a euros Los calcancinos del Giorgio Bertolucci ¡Brecioso para tu marido, chiquilla! Y esto viene todo de Amazon ¡Corre Ordinario! ¡Corre Ordinario! ¡Corre Ordinario! ¡Corre Ordinario! A la repartir A la calle de la Plata Me puse a temblar Solo de pensar La terraza del de Tapas Una caja así Échatela ahí Pa' subirla hasta un cuarto Me embalentoné No me lo pensé Enceladón con el carro Un pie y otro pie De pronto choqué Con dos australianos Los tíos ahí Con un flamencín Ahí desayunando Fueron a sacar La verdad de mi chino Llega el australiano Que saca la mano Yo haciendo equilibrio Consigo avanzar Y ya la mitad Una camarera Se va a trompezar Ni me voy a mirar La etapa de Melva No hay ascensor Subo al cuarto izquierda Llegué de una vez No puedo creer No me abre la puerta Yo lleno de Melva No me abre la puerta La Melva No me abre la puerta Ya tengo que bajar Ya tengo que bajar Conocía una pijita Que se llamaba Martina Y cuando llevaba algo Que con treinta se ponía Le decía señorita El paquete se lo meto Respondía por supuesto Cuando soltaba la caja Ella se hacía un cafelito Ustedes estarán pensando Que íbamos a acabar firmando Pero esta chirigota Es gente Construida antipatriarcal Que no pone en duda La libertad sexual De las mujeres Ni de los hombres Ni de las personas No binarias Y no haré humor De esa caraña Cabalgata Reyes Magos Cabalgata Reyes Magos Cuando llego Tres viejos Se pelean Y olé Por un peluche De alguien De alguien De alguien De alguien Cuando va Por hoy en día Cuando va Por hoy en día Todos sabemos por qué La gente se mosquea Y olé Caramelos no se ven No se ven No se ven No se ven Y si aún Están pensando Que pasó En tu ruñuelo Va a sacarle Desde el bebé Una relación Consentida Por su parte Por la amiga Con responsabilidad afectiva Entre clienta y cartero Que acabamos aquí forando Todo lo que piden Por el internet Con mi gafas de cartero No te preocupes Ya sé que La gafas de rayos X atraviesan objetos No hay nada No hay nada No hay nada Que se resista Para no poder verlo Me llegan aquí Una foto Para el rey Juan Carlos Saca por Bárbara Rey Y resulta Que tiene el puro blanco Todo lo que piden Con el internet Con mi gafas de cartero No te preocupes Ya sé que Corrientemente Me llega Una carta Pa' Juanito Que dice que Si no sube No cobra ni el finiguito Y después le llega A Victoria Federica Para que siga de fiesta Una pedazo Piedra de bebé Todo lo que piden Por el internet Con mi gafas de cartero No te preocupes Ya sé que Me dicen por mi gafas de cartero Que ha llegado un paquete Para la chiligota De los moragas No te preocupes Ya sé que No te preocupes Sácalo A ver que es lo que es Por el internet Con mi gafas de cartero No te preocupes Ya sé que Todo lo que piden De Carolina De Carolina De Carolina De cartero No te preocupes Ya sé que Todo lo que piden Por el internet Con mi gafas de cartero No te preocupes Todo lo que piden Todo lo que piden Todo lo que piden Con mi gafas de cartero No te preocupes Ya sé que Y este pedazo de manta No llega desfigurado Para ver la gran final Por ello tuve ahí sentado Todo lo que piden Por el internet Con mi gafas de cartero Ya sé que Te, 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 te ¡yes! Te, 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 te... Bueno familia... Muchas gracias por acompañarnos, abriéndonos en el teatro lleno, una cosa envidiable que no se ve en este sitio. Gracias a nosotros, está el segundo año aquí, así que va con tu cariño con ustedes. Vámonos, dale, vamos tú que harás. Catorce mil puede que sea, tu florecilla en primavera, catorce mil flores por mayo, que me perfumen cada patio. Catorce mil días sin ti, los que he llegado a sentir, cuando he vivido en otro pueblo tan lejano. Catorce mil son las portales que en los ojos de este cordobés renacen cantadillas. Catorce mil podrían ser los pasos que te recorren para entregarte cartas, ¡qué alegría! Catorce mil está en mi sello, exagera todo lo que expreso en mi calle, en musulmana, y judía. Catorce mil son los motivos que hacen que vuelva el cartero, para poder entregarte su carna, por febrero, por febrero. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!